Sí, sí, estamos ajustando los últimos detalles en cuanto a instalaciones eléctricas, instalaciones especiales. También ya tenemos cálculos estructurales y la parte de planos de arquitectura que están también prácticamente terminados. Sí, el costo estimado hasta ahora es de aproximadamente 3.600 millones, pero puede variar todavía un poco porque estamos ajustando los últimos detalles. ¿Esto podría costar la nueva terminal? ¿Va a ser solo de una planta? ¿Qué dice el proyecto? Sí, sí, esto sería el costo estimado que tenemos hasta ahora, pero como te digo, puede variar, no está todavía cerrado el cómputo. Sí, el edificio proyectado es un edificio en una planta, es una planta con estructura tradicional de hormigón, pilares, vigas, losas y luego un sobretecho de chapa, estructura metálica con chapa, que sería para cubrir todo lo que sea la galería frontal y la parte de andenes como para que la gente, o sea, bajo techo pueda subir a los buses. Entonces, el proyecto es una terminal pequeña porque, como todos sabemos, a largo plazo la idea es que eso se va a convertir en una terminal interdistrital nada más porque la terminal principal de la ciudad de Villarrica va a tener que ser proyectada ya en otro lugar más apropiado. ¿No se va a proyectar entonces esta nueva terminal para que a futuro haya una segunda planta? No, la idea es que esto se quede con algo así pequeño. Podría, digamos, plantearse en el futuro una segunda planta, así como también si eso va a cambiar de función, podría en el mismo sitio, digamos, hacer otro bloque idéntico como para convertirse en un lugar comercial o de cualquier otra función. Arquitecta, este proyecto, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se va a enviar a la Junta Municipal para su aprobación? Y en estos días, supongo, cuando me pidan para iniciar los trámites, primeramente se tiene que alzar en el portal y luego pasar a la Junta. Tengo entendido, no conozco muy bien el trámite de contratación, pero sí, estamos ajustando como para poder, digamos, socializar, no solo con la Junta, socializar con toda la ciudad y también pasar los detalles a la Junta Municipal. Arquitecta, en cuanto a este proyecto, ¿se podría realizar este año? Sí, esa es la idea. La idea es realizar este año, iniciar al menos. Pero, como te digo, la obra en sí no se trata de algo muy grande. Es decir, que si existe el dinero y la predisposición, pienso yo que en seis meses se podría terminar esta construcción. No es algo muy grande. En cuanto a la reestructuración, ¿se plantea ya la posibilidad de mudar a los comerciantes? No, no, no. Justamente el proyecto se volvió bastante complejo. Por eso era porque tenía que contemplar todas estas premisas, hacer algo pequeño, algo que se pueda adecuar a otras funciones y también prever la reubicación de las personas que están ahí. Gracias. 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 Gracias.